Entonces que mi gente, el señor de los cielos, ¿cómo vamos? Ve, por ahí me están diciendo que no entienden los dichos del yazar. Bueno, vamos entonces por partes. Están diciendo que están quedando gringos. Voy a explicarles ahí de a poquito qué significa, ¿no? Por ejemplo, cuando le digo a alguien, es que yo solo como comida, es que no le tengo miedo. Más o menos como también cuando digo que no nací el día de los temblores. ¿Sí me entienden? O como cuando vamos a matar a alguien. Y va a tocar a alguien y ponerle la pijama en madera. O va a tocar mandarlo para el barrio de los acostados. Eso sí, como cuando usted quiere caerle a una hembrita, ¿sí o no? Entonces usted le dice, entonces que mamacita, usted está como con fin de semana desde el lunes, ¿sí o qué? Lo que usted quiere, invitarlo una noche ya. O le puede decir, en amor, a invitar a usted a una cena con derecho de ayuno. O como cuando usted está teniendo con alguien. Ya, que matan partidos. Es que está muy rabo. Usted le dice, ¿qué pasó, mío? Está muy rabón. Entonces compren un cantarón más alto. Y así, mejor dicho, veremos como hacer un capitulito así, para explicarles toda la gorra y toda la meringosa que tenemos ahí en Colombia. Pues de algunas personas es no. No deben, miente. Hola, noches y nenos de un nocierto. Elías no tierras. Elías no pierdes.